Y aparte sí que la verdad que tengo las piezas fundamentales que son el factor humano y yo creo que hemos desde aquí agradecer a mi equipo de festejos y de actos públicos de que hemos ido de la mano junto con las demás conciedadías. Esto no es posible sin ellos, ¿no? Pero sí que la verdad es ya que el último día, el último día que fue la actuación de India Martínez, ¿no? Hasta me llega hasta emocionar. O sea, el motivo porque esto es muy duro, esto es muy duro y darle a un pueblo lo que verdaderamente necesita y a la altura que el pueblo de la línea se merece, ¿no? E independientemente, este equipo de gobierno en su momento es que no ni se planteó, ni se puso sobre la mesa de acortar días, ¿no? Porque sí que la verdad que la crisis para todo el mundo, no solamente para los consistores, sino también, no solamente también feriantes y casederos, sino también hosteleros, taxistas, hoteles, los cuales pagan sus impuestos al año. Yo siempre pongo el mismo claro ejemplo, no quiero hacer repetido, pero sí que la verdad que si un taxista te hace vuelto todas las noches, es feria, pues hará cuatro o cinco cargas más, es un claro ejemplo. O cuando nosotros hemos ido con nuestras parejas a cenar y nos hemos dado una vueltecita por lo que es el recinto, la zona de los costecitos y no hemos ni llegado a entrar en la feria, ¿no? Hemos dejado un dinero ahí, ¿no? A la gente de la línea. E independientemente, yo creo que hacía un acierto por parte de la delegación de fiestas de hacer que lo estamos manteniendo, hacer un concierto en la Plaza de la Constitución, que solamente, a la diferencia de como antes, antiguamente, que no es criticable, sino que era otra que hay ficciones, ¿no? Y nosotros trabajamos bajo la lógica, no es que sea ni lógico los otros, ni mucho menos, pero, por ejemplo, antiguamente cuando se tiraban los fuegos desde el pantalán, la gente se iba para su casa. Aquí, con un concierto y encima los fuegos, el centro era que estaba a reventar.